Música A la libertad. ¿Ves? Me traigo. Tengo agua. Ah, no, sí, sí, gracias. No hubiera... Me... Por fin, ¿cómo te puedo decir? ¿Vení a hacer un mandado? ¿Cómo pasa? Sí, y venía caminando. ¿Me siento? ¿Dónde está más me siento? ¿Qué? Gracias. Pues sí, ¿y qué me cuentas? ¿Cómo estás? Pues nos quedemos bien siempre aquí, caminando y ganas de verme siempre. Ah, ¿de verdad? Claro, pues sí, siempre, pues... Y la vez pasada, pues, siempre quería platicar una con usted, pero no se me ha dado nada. ¿Qué era? ¿Estás me siento? Pues sí. ¿Como qué cosas? Bueno, este... Pues bueno, este... La vez pasada que nos vimos allá, pues... Le dije que no estaba mucho. Y pues... La verdad... Se lo pone igual si... Igual si caminando o... ¿De verdad? Sí. Bueno, como le iba diciendo, pues me gusta bastante y la verdad, de la vez que nos vimos allá, pues... Me quedé, pues... Totalmente enamorado de usted. Me quedé como... ¿En serio? Sí. ¿No me miente? ¿Cómo creo que le voy a mentir? No sé, siempre he temido de decir, aunque alguien me diga eso, preguntar eso. No me miente. Para asegurarme de si está seguro de lo que dice. Claro que estoy seguro de lo que le digo y... No le mentiría nunca. Porque... Incluso va más... Bueno... Te acuerdas... Más tiempo atrás... Sí. Como... Aquel... Empezaba a decir cosas... Y yo le... Le aclaré todo. Porque la verdad... Si tiene va una... ¿Cómo le explico? Una comunicación... Un... Un... Bajo acercamiento. Ajá, pero que vaya todo... Una verdad. Me parece perfecto. Sí. Porque... Usted me agrada bastante. Me agrada bastante. Me agrada bastante. Y... Siento que... Podríamos que vanos bien. Ajá. Siento que podíamos tener una muy buena comunicación. Y... Pues... Sí. Me agrada. Muchas gracias. Me gusta. Me gusta. Me gusta también. Ajá. Así es. Me gusta. Así que... Me parece un chico interesante. La verdad... Es que... Sí. Igual. A ustedes me parece pues que es a lo máximo. Es... Siempre... Donde que la vi pues... No sé. Me llamó la atención. Ajá. De un solo porque... Es joven. La verdad. De verdad. Gracias. Se lo agradezco mucho porque... Me... Me dice todas esas preguntas. Y que se ha atrevido a decirme. Solo espero que... De verdad sea todo cierto. Es muy cierto. Porque la verdad... He venido del suelo más grande... Que... Es difícil. En realidad... No por cualquier persona nadie... Y... Por el policía. Todo el mundo. Sí. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Así. Así... Como decimos acá... Con la falla en el suelo. Ok. Entonces que por amor usted lo puede hacer. Claro que sí lo hago. Lo que sé. Dejar de andar con Ren. Claro que sí. Yo pues... Con el ya... No quiero alejar de él. Sí. Porque eso que andan haciendo no está nada bien. No. No está nada bien. La verdad. Pues... Creo que... Si andaría con él pues... Lo aceptaría. Claro que sí. Incluso ni lo aceptaría si... Te llegaste... A pasar algo más. ¿Verdad? Sí. Porque la verdad yo... De eso ya... Me retire solo. Pues... Me voy a... Me alejar bien solo de él. Porque la verdad... Ya no quiero. Sí. Ok. Me parece perfecto entonces. Así... Este... Solo espero que él también no lo ha investigado. Que cuando venga y... Que me lo quiera sonsacar ni nada. Digo... Sonsacar. Disculpe que ya me apropie. Pero... Sí. Ajá. Pues... No. No creo. Pues si él anda haciendo eso. Yo... Ya no. De mi parte pues le doy mis palabras que ya no va a seguir en eso. Bueno. Está bien entonces. Yo solo espero que sea cierto. Claro que va a ser verdad. Porque... Eso... Ahora haciendo eso tal se ve feo. Bueno. Yo siento mal hacerlo. Y se... A las personas pues... Le hacen gran mal también. Exacto. Sí que me razono. Pues... Qué bueno que entonces... Entonces... No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No, no, no. Pues la verdad... Me gustaría que nos fuéramos acá un poquito más. Que nos fuéramos conociendo más. Porque la verdad... Como le dije pues... Sí, me gusta y lo deseamos. No, y gracias. Gracias por decirme todas esas palabras. La verdad lo aprecio mucho de parte de usted. Y... Y... ¿Cómo le puedo decir? Pues... Sí, me gusta bastante y... Y... Pues la verdad... Usted también... Me gusta. Sí, sí. Sí, sí. Ajá. No sé... Tal vez... No tengo las mejores palabras. O tal vez... No es... Un poco aposurado. Pero... Sí, la verdad... Me gustaría que... No es para mí. Ah... Fíjese que respecto a eso... Juan... Sí nos podemos conocer. Sí nos podemos conocer. Sí nos podemos estar conociendo. No tenemos la que también. Y... Pero... Acuérdese... No es que yo le esté... Le esté diciendo que sea así. Pero la mayoría de chicos hoy en día... De hombre, de muchacho. Y... Solo lo único que quieren es... Como jugar con los sentimientos. Sí, porque... Hay muchas razones. Ya... Experiencias casadas, entonces... Sí... me costaría bastante y yo pienso que bueno ahorita puedo conocernos y a ver qué tal pues hasta adelante, yo pienso, ok, si me agrada, me gusta, yo se lo he dicho y me gusta su sinceridad también. Ok, gracias, se lo agradezco, sí, porque hay bastantes casos de los subos, de todo eso no se busca, en juego con las personas, pero en este caso yo, no, no, no se preocupe, no, no se preocupe, la verdad, y gracias, 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 la verdad, sí, me siento, bien, y siento que ha llegado un momento de mi vida pues que, no se, que por algo pasan las cosas, soy de esas personas que piensan eso, y, bueno, déjamele a ver qué es usted, sí, porque fuera lindo la verdad, fuera, miren, hermosos, y, gozara todo eso, pero eso sí, Juan, eso sí, que con eso de, por aquí no me lo vio, eso sí, con la condición que esté con René, yo con razón es, ¿no? nada, nada, más, que decir, dale, mandate, dale, no se preocupe, entonces sí, con, con René No, que me duele pues, si lo estuviera haciendo, es que, bueno, hay que estar acá, la verdad, pero si yo ahorita me dijera a usted, pues, lo cual se puede retirar, pero, igual, pero, la verdad. No, yo ya le dije, o sea, no le estoy con esto agotando a las esperanzas, si no se las estoy diciendo, yo lo que le estoy diciendo es, ¿cómo se conoció? Porque, ¿cómo le digo? Si por mí fuera, la verdad, pues, ahorita me acompañaría con usted ahora, en este momento, porque, la verdad, pues, me enamoré de usted, y muchísimo, la amo, la verdad, y me siento, pues, muy feliz, y que ahorita, ahorita me acompaño con usted. Ah, te pensaste. Ah, estaría de pensarlo. No, a pensar. ¿Y estaría de pensarlo? Porque ahora me pienso rápido, pero estaría ahorita. No, lo vamos a pensarlo, lo vamos a pensar, porque veo que si quiere hacer las cosas bien. Si, la verdad, sí, quiero hacerlas muy bien. Así es, este, fíjese que ya me voy yendo, porque, pues, le trae un encargo a mis niños, entonces, no vaya a ser que usted vaya a los altos minutos, a dormir tarde, o que sea, ¿no? Ya me voy. Sí, todo bien, pues, ahí se cuida. Ahí se cuida. Salud. Salud. ¡Sí! Ay, sí, me siento feliz. ¡Oh, chica! ¿Qué? Ya, ya, ya me lo tengo, ya, me lo tengo, ya. Pero la verdad, pues, es igual de las cosas bien con ella, la verdad, me gusta bastante, y es una chica especial, maravillosa, la verdad, me gusta. Y de si fue Lula, perdoné, porque me voy a alejar de un solo y de si fue Lula. Ya no, con eso igual más, ya no quiero tener nada de un trato, porque la verdad, entonces, me voy a alejar de un solo y de si fue Lula. Sí, creo que sería, vamos a tomar las... Espera, pichas, le digo a ti. Espera, ese desgraciado René, ni me lo hicieron. ¡Pues eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, mojo! ¡Que puchica! ¡No quiero de aquí! ¡Choqué en la tabueta, pide! ¿Y cómo que choqué, mola? Usted ya le estoy notando algo yo, algo raro ya, quizás, quizás. Quizás. ¿Quizás qué, pues? Quizás qué, pues. ¡Ay, ya, ya! Me aclararon todas las dudas. De verse con la hipota bien, ¿no? Claro, ¿y qué tiene de malo, pues? Es que es de mi muchacho. Así, déme la mano, me. Es que, ¿cómo estás ahí, pues, no? Váyanse para allá, hombre, la verdad. Quería, no que ni verlo quería usted, fíjate. Pero la verdad, pues, ya que ha habido la oportunidad, sí. Me quería decir algo, pues, la verdad, yo me quiero... ¡Pisto, pisto, trato, trato! Yo me quiero alejar de usted, la verdad. Yo no quiero, ya, seguir con usted en el negocio. Que anda, la verdad. Yo me quiero despedir de usted, ya. Yo no quiero... Ya no quiero saber ni usted, pues, la verdad, me siento mal y... Y todo lo que hemos hecho juntos ahí. Los planes que tenemos por delante. El listo que tenemos que sacar de la bolsa de cualquier inocente. No, pero la verdad, yo... No, pero la verdad, yo... Yo me voy ya, la verdad. ¿Se va de la casa? No, yo me voy a despedir, la verdad, pues... Por todo el... ¿Qué pasó, pues? ¿No me da la mano? Ah, sígueme la mano, güey. La mañana, pues... Le quiero decir adiós de una sola vez, güey. ¿Y por qué, pues? ¿Un motivo o algo? Pues, un motivo muy grandísimo. La verdad, tengo un motivo muy grande, güey. Ya sé yo qué es. ¿Se hizo novio de aquella jipota, güey? Pues, la verdad... ¿Novio hizo? Pues, dime a ver... Pompita izquierda. ¿Y qué le pasa, pues? Como que, hijo, era extraño. Me está tratando, güey. Y nosotramos, cheraja. Ahí está eso, güey, güey. Pues, la verdad, sí. La trate más y tengo una esperanza con ella. Hermosa, güey. Me siento feliz, la verdad, con ella. Y, pues... Le ha quedado dos respuestas. Si van a ser novios o no. Hasta de acompañarte. Y por eso está así de huraño conmigo, güey. Vengame, muchachos. Yo lo que quiero es que usted se supere, pues. Que ya no sea el rasterito que es y que... No, eso sí no hemos sido nunca. Y ni vamos a ser rateros. Rateros nunca vamos a ser. Y ni lo vamos a seguir atiendo. Porque yo, yo... Yo no quiero hacer el trabajo, chupo. Así que... Chupo, güey. Así que ahí le deseo suerte. En estos negocios. Chupo, ¿qué haces? Se va a despedir. Ay, ay, cuide. Juan. Juan. ¿Vas a tener necesidad de mí, eh? No, ya lo tengo. Yo lo puedo comprar yo solo. Va a necesitar pistillo. Además, va a proponerle un gran trato, venidia. Pero como... Váyase. No, no me interesa, fíjese. No, no me interesa, fíjese. No, no, no me interesa, fíjese. No, no, no me interesa, fíjese. Cómo le voy a hacer yo solo. Va a tomar las riendas del negocio. Pero, en fin. Ay, yo no me voy a detener. Yo voy a seguir. A la Roxana ya le daqué 5 pesos. ¿Y quién? ¿Quién juega? Yo solito. Solito. Mis hojitas allí, ve. Pero es que... Puchica. ¿Con quién voy a hacer las cosas que hacía con ese, boludo? Y yo lo agarraba, puh, puh, mi burrito. Ahí lo andaba. Puchica. Es que ese hijo puya, si como ese no es ni... Encimado a lo último. Pero... Puchica, es que... Si, me va a dar palta. Si, me va a dar palta. Fíjese, yo iba a decirle las ideas. Iba y él ya las tenía en mente. Y además que me lo agarraba de pila. Yo lo hacía leña. Puchica. Es mentira. Me dijo, ya va a venir de regreso a buscar.